Pensando en la siguiente idea de video me di cuenta que una configuración de control no vendría mal para la gente que está llegando al canal y para demostrarles que si funciona pues hace como dos días o ayer saqué una partida con 18 kills y la verdad es que no soy tan bueno jugando pero pues esas 18 kills creo que se amerita bastante a la configuración de control que tengo así que dije vamos a ver videos de configuración de control para darnos una idea de cómo podemos pulir la nuestra y me di cuenta que todas las configuraciones que están en YouTube ni siquiera te comprueban que en verdad funcione bueno hay videos de jugadores que son extremadamente buenos y que evidentemente no ocupan que te comprueben nada pero la mayoría de los videos que tienen más reproducciones es de personas que no comprueban que la configuración de control en verdad existe o funciona solamente te dicen cómo configurar el juego y yo creo que todos sabemos cómo configurar el juego yo tengo experiencia en bastantes shooters digo no soy el mejor jugador del mundo pero he jugado muchos shooters a lo largo de toda mi pequeña o larga vida dependiendo cuántos años tengas cuando veas este video y me he dado cuenta que la configuración que más se adapta a un jugador no es la configuración que pongo un profesional sino la configuración que pongo una persona normal como yo que no juega tanto al juego pero aún así le salen partidas bastante buenas es por eso que hoy te traigo la mejor configuración de control y para que veas que funciona quiero que veas estas 18 kills que me hice creo que ayer o anterior no recuerdo cuándo pero bueno fue con esta configuración para que te des cuenta que en verdad funciona y ¡Gracias! 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 Entonces como pueden darse cuenta la configuración ayuda y no tengo nada de recoil en las armas Y esto es porque uso un cronus en... No es cierto, es porque la misma configuración que les voy a enseñar va a ayudar en el aspecto visual Para que el recoil sea mucho menor o parezca casi nulo o que no hay Así que aquí se las dejo En la parte de configuración vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a venir aquí a la parte de control Esto es lo más importante Bueno, los ajustes rápidos sí son importantes Aquí en ajustes rápidos aparece lo de volumen principal Esto se suele da el ratón, se suele da el stick Es como una parte como más general Ok, aquí esto casi no nos interesa De verdad nos podemos saltar porque modificándole control se modifica aquí Entonces nos vamos a la parte de control Aquí ya estamos en la parte de control El dispositivo de entrada pues obviamente le pones control, ¿no? Porque si no no estarías viendo este video Configuración de botones Esto es personalizado Yo lo tengo completamente personalizado Y aparte vengo de esta forma porque yo vengo de otros juegos Entonces para no confundirme trato de que las mismas acciones que hago en otros juegos Pues hagan aquí, ¿no? Para siempre estar como que pendientes de esas acciones Ok La vibración es importante Antes de pasar a la sensibilidad A ver, a ver La vibración, quítenla Yo sé que la vibración les da una sensación de que están en la guerra Y bros, estás jugando un videojuego No estás en la guerra real, ¿ok? En la guerra real nos estuviéramos cagando el miedo ¿Sale? Bueno, al menos que quien ve este video sea un marino O un soldado de verdad Digo mis respetos a ellos Pero todos los demás que somos población común Estaríamos cagados de miedo Así que la vas a quitar Porque la vibración lo que hace Es que de repente te mueva un poco el dedo Y sonará a locura Pero esto te hace fallar más balas De hecho vas a ver que casi todos los jugadores que juegan muy bien este juego Evidentemente tienen la vibración desactivada, ¿ok? Sensibilidad de los sticks Aquí es opcional Esta es la que a mí me funciona A mí me funciona 8-8 con una sensibilidad en la mira Es lo que a mí me funciona Es con lo que vieron en el clip de las 18 kills Pero les digo, esto me sirve mucho Y les digo, yo no soy tan bueno jugando en el juego Digo, llevo bien poquito en Warzone 2 O en Warzone 1 como 3-4 meses nada más Entonces, esto es bastante bueno Yo siento que es una configuración estándar Es una configuración bastante buena ¿Ok? Multiplicador de la sensibilidad Yo no tengo ninguno Donde sí le podrías, ¿cómo se llama? Aumentar ese multiplicador de la sensibilidad terrestre Aquí sí es para que puedas mover la mira del mono Del que está conduciendo Y pues esté mucho mejor ¿No? Vea, esto ya es esa opción de ustedes Yo se la voy a subir a todo esto Porque luego es un rollo Maniobrar con los vehículos O voltear a ver diferentes lugares ¿Ok? Vamos al eje vertical de puntería Yo tengo todo esto en estándar Lo demás no sé qué significa Pero todo lo tengo en estándar No sirve para nada O tal vez sí Pero pues yo no sé Ok, vamos a la parte ahora De comportamiento Apuntar con la mira Lo tengo en mantener Eso es para que aprietes el gatillo Y se quede apuntando Sueltes el gatillo Y deje de apuntar ¿Ok? Cambié la entrada Compartida zoom Yo tengo sprint táctico Esto es principalmente Porque Yo tengo Sprintar automáticamente Entonces no ocupo esto Porque pues yo Yo sprint automático Aquí también sprint automático Sprint táctico automático Esto es muy importante Simplemente haces el stick completo Hacia adelante Corres con sprint táctico Lo mueves un poquito Caminas Entonces no tienes que tener Un botón exacto Para poder sprintar Y aquí Si personalizas esto Pues obviamente Vas a tener un botón extra No vas a tener el click Del stick izquierdo Para que haga otra acción A la que tú quieras Ok Comportamiento de equipamiento Mantener Es decir Todo el equipo táctico Que son cegadoras Granadas de humo Granadas de señuelos Granadas de localización Todo ese tipo de cosas Lo tengo en mantener Es para que yo te deje apretado El botón Y cuando lo sueltes Se lance la granada Es mucho más cómoda La puedes tener también En toggle Si quieres Pero yo lo tengo De esta forma Ok Activación de soporte de arma Yo lo tengo No oprime dos veces Apuntar con el arma O sea yo oprimo Dos veces mi A10 Y me pego a las paredes Digo esto es lo más cómodo Así jugaba Warzone 1 Es para mí Yo creo que lo más cómodo Es mira más cuerpo Pero bueno de esta forma Yo me siento Pues bastante En oprimir para interactuar En esta parte De comportamiento Interacción y recarga Mucha gente tiene Priorizar interacción Esto es para que Cuando lutees Se lutee rápido No se abran las casas rápido De agarrar las cosas rápidos Pero cuando tengas Que entre que recargar Y hay un arma Va a priorizar Que agarres las cosas Del suelo En vez de recargar Y así Sucesivamente Aquí priorizar recarga Pues va a ser lo mismo No va a priorizar recargar En vez de agarrar las cosas Veré cómo funciona eso Puedes vender algunas teclas En tu control Luego les explico Cómo funciona Para que pues obviamente Pueda hacer más acciones A la gente que tenga Digamos botones Con palancas atrás O cosas así Y comportamiento De las placas de blendaje Pues yo la tengo En aplicar todas No dejo apretado el botón Y se aplican todas Todas Ok Vamos a la parte de avanzado Esto sí es importante Ok Tipo de ayuda Vas a usar black ops ¿Por qué? Yo siento que Que es la más fuerte Que existe La predeterminada Es la que La que estamos acostumbrados Para todos los modern warfare Y yo siento que la black ops Está muy buena Entonces De hecho mucha gente Recomienda black ops Pero puedes probar todas Y la verdad es que Yo siento que todas están buenas En fin de cuentas Son animas así El giroscopio Pues no nos sirve nada de esto Ayuda de apuntado Pues sí Le ponemos que sí ¿No? Le voy a apuntar Tipo de curva de respuesta Puedes jugar lineal O dinámica Yo juego dinámica Para hacer más duro La y más cis Y la lineal Pues obviamente Me hace ser un poquito Más estable con mis disparos Pero pues yo juego dinámica También he jugado lineal Pero pues bueno Esta de la sense de concentración Pues es lo mismo Transición De sensibilidad De apuntar con la mira Aquí es súper importante Yo lo tengo Tras hacer el zoom Si tú pones cualquiera De otras De estas Si pones al instante Lo que va a pasar Es que en el momento Que tú Ya hayas calculado La mira O cuando tienes Que desplazar tu stick Para que la mira Llega a un objetivo Cuando tú haces el zoom Se va a realentizar Antes de llegar al objetivo Por eso no están Al instante Yo no tengo Tras hacer el zoom Para que al momento Que ya tenga la mira puesta En ese momento Ya se realentice Y se active El aim assist Si la por miras No tengo Zonas muertas Muy importante Yo las tengo en cero La de los sticks Y cero La de los gatillos Izquierdo Y derecho Esto es para que se activen Mucho más rápido Mis gatillos Y esto se active Mucho más rápido Mis sticks Por eso les comentaba Lo de la zona muerta Para el sprint automático Yo muevo mucho el stick Va a correr Lo muevo poquito Y va a caminar Entonces por eso Que lo tengo De esa forma Siempre me salgo De aquí Ok Avanzar automáticamente Esto es Pues simplemente Apretas el botón Para que corra Pero pues no O primero una vez Para correr Esto es irrelevante Porque con el sprint automático Pues tú decides Que hacer Saltar objetos En el aire automático Si Trepar el suelo Automáticamente No Esto es para que Cuando estés en el aire Puedas trepar objetos Simplemente volando Dejando apretando el botón Y esto es para que Pues no te trepes A cada objeto que veas ¿No? Comportamiento Decesarse tirarse El suelo Estándar Pues es normal En vez de invertida Pues normal Lanzarse bajo el agua Es con el movimiento Ya sabes Tú te mueves hacia abajo Y pues obviamente Ves hacia abajo Y buceas Y ves hacia arriba Y pues sales Sprintando las puertas Al embestir Si Esto es para abrir Las puertas de madrazo Igual les recomiendo Si mueves el stick Muy poquito Y abres la puerta Es mucho más sencillo Comportamiento Trepar y colgar De las alientes Basado en movimiento Intecar Esto ya Esto en si Esto es como A su criterio Ok Esto es su criterio Ok Vamos a la parte De gráficos Ok Parte de gráficos Pues esto es Mi resolución y todo Que aquí en si Es irrelevante La calidad yo lo tengo En mínimo Juego con una 3070 ahí Pero lo tengo En mínimo La verdad es que con esto Me va bastante bien Ver Campo de visión 120 Campo visual de la mira Afectada Es para que no haga Un zoom De más La mira Cuando Pones el I10 Campo visual Del arma Aquí lo que vas a poner Es Ancho Es para que se vea El arma más Pequeña Ok Y aquí también Vas a poner Ancho Para que cuando manejas Los vehículos Se vean mucho más pequeños Movimiento del cámara En primera persona 50% Movimiento del cámara En tercera persona 50% Es para que Estos valores Es para que se vea Mucho más lejos La cámara Cuando apuntas Esto es lo de Trece de tercera personas Da igual Ya dijimos Ya está todo listo Pues no Falta una cosita señores Falta una cosita bien rápida Nos vamos a ir A la parte de interfaz Ok En esta parte de aquí Interfaz Lo que vas a hacer Es Pues esto es irrelevante Nos vamos a ir A la personalización De colores Ok Y como podrás darte cuenta Aquí puedes cambiar Los colores Yo el tipo de filtro Que le puse Es filtro 2 Si quieres copiarlo De esta forma Es para que tu juego Se vea como se vio En el clip De sacar el 18 clips Ok Puedes copiarlo De esta forma Ok Así lo tengo yo Y aquí puedes jugar Con los colores Literalmente puedes cambiar Los colores Como tú quieras O tu equipo Yo los tengo casi El mismo color El enemigo lo tengo En verde El grupo lo tengo En amarillo Neutral es cuando Está un Digamos un objetivo Sin capturar Es en este caso Cuando marcas y todo Lo tengo en morado Para que se puedan ver Mis marcas Y en disputa Pues en rojo Paleta de colores Tienes aquí Mucha paleta de colores Entonces Mucha gente lo que hace Es nada más cambiar Lo que es El tipo De daltonismo Y listo Ok Yo lo tengo personalizado Y pues ya tú decides Cual ponerte En si esto sería Todo para la gente Pues de consola Ok Luego más adelante Les puedo traer un video Para que el juego Se vea así de vivaz Como lo tengo yo Que es metiendo unos filtros Y cambiando Y también se puede hacer En PC Con el GeForce Experience O se puede hacer también En consola Modificando unas cosas De los brillos Espero que les haya gustado Mucho el video Espero que les sirva A ver Antes de despedirme Recuerden Seguirme en mis redes sociales Señores Regálame una suscripción Si este video te ayudó en algo Y ve los últimos dos videos Que hemos tenido de Warzone Porque la verdad Están buenísimos De rachupetes Traigo una guía Para principiantes Por si no sabes Absolutamente nada Y traigo el nuevo Récord mundial De Mutex Que está antes De este video Los agradecería mucho Esta transición De contenido Que estamos haciendo Cambiando de Apex A Warzone Porque la verdad Es que Warzone Me está gustando bastante Entonces me gustaría Traer muchos más videos De Warzone Espero les guste mucho Me encuentren como Electrochete En todas mis redes sociales Les mando un beso a la cola Nos vemos